Y no es verdad, porque yo los veo, ¿entendés? No es verdad. Y entonces todas esas cosas me duelen mucho porque... Ya está. ¿Te acordás, Ria, cuando yo te dije... Quiero volver a ser un muchacho común, y me corté el pelo, y me mudé, y yo me dices... Nunca más vas a poder ser un muchacho común. Porque ya pasaste la línea de la televisión, ¿viste? No vas a hacer la falta. Y vos también no podés soportarse en un tipo común. No sé, yo intenté, intenté. Pero esto también te sirve. Porque vos en el fondo estás disfrutando esto. Esta exposición. No, a mí me gustan las cámaras, todo, pero no sabía que se iba a armar tan grande, no sabía que iba a haber tantos detractores. Tapa de revista, claro. Tapa de revista, ahora de nuevo. O sea, mucho, 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 mucho. Me está esperando un programa, me está esperando el Chimis. O sea, un movimiento muy demasiado. Si Tomasito está enfermo, ¿entendés? Él tenía que venir hoy acá. ¿Qué pasa si él te dice que no? Saca al sol y dice, no es tu hijo. No es tu hijo. No, vas a decir que sí. Vas a decir que sí. Y lo vas a seguir queriendo en caso que no. Hagan fuerza para que diga que sí. Por más fuerza que hagamos. Pero nosotros hacemos fuerza, creemos que no. Bueno, voy a ver cómo reacciono. ¿Y cómo vas a reaccionar? Yo no sé. Bueno, por ejemplo, el chico no tiene papá. Hay una versión que el papá también falleció hace un tiempo. No, es el padrán. No, digo, si llega a salir negativo, puedes tomar el rol de un padre de corazón, acompañarlo, ayudarlo a estudiar, a los medios, un tiempo que tenés tu vida hecha. Digo, no necesariamente te va a frustrar en totalidad. Yo tengo miedo de algo, ¿no? Ahora vuelvo sobre mi miedo, mi miedo. Tu pie se ve opaca, sin elasticidad. Tu pelo ya no tiene el brillo de antes, estás en vida. Tus uñas están debilitadas. Garden House. ¿No tenés miedo que Tomás sea un tipo, una revista que te admira, se quiere parecer a vos, quiere aprovechar tu fama? ¿Te decepcionaría eso? No, hay muchas posibilidades de que sean diferentes cosas. Lo que pasa es que hace varios meses que yo lo estoy tratando y nunca descubrí ningún oportunismo en él. Porque no lo pusiste. Ahora sí. Ahora está expuesto. Sí, ahora está expuesto. Digo, ¿no tenés miedo que se transforme en un monstruo, otro Zuller, entre comillas, y tenga vuelo propio? No, si tiene vuelo propio porque se lo consiguió. Ah, o me encantaría que se haga famoso, me decís. Ah, no, lo consiguió, solo lo vas a conseguir a través tuyo. Sí, lo consiguió a través mío, pero si tiene vuelo propio, como yo que empecé siendo el hermano de él, ahora ella es la hermana de él, ¿entendés? Sí, es verdad, ahora cambió. Sí, sí, por eso. Pero lo que yo... Pero me encantaría que sea famoso. Uy, ¿sabés cómo lo ayudaría, lo apoyaría en todo? Porque a mí nunca mis padres quisieron esto. Y pero vos tenés acercamiento y lo podés convertir en un Susano, como fuiste vos. Sí, me encantaría. O sea, yo me encantaría que trabaje en Casi Ángeles, con Cris Morena, claro. La Guido, una de las primeras salidas, contábamos a hacer, fue al Zoológico y después, entre otras cosas, también a varios boliches gays. Te lo pidió él, lo llevaste vos porque querías que conozca distintas cosas. No, no, fuimos a la fiesta Plop. No, pero hay otros videos que yo tengo que lamentablemente no los traje hoy. Fuiste a un boliche gay. Sí. Ah, fui, yo tengo el nombre, no me acuerdo ahora el nombre. Fui en boliche gay. ¿Pero pedido de él o vos lo se baste? No, él tiene curiosidad por conocer todo. Él tiene curiosidad y si un padre le dice que no a un hijo, el hijo lo hace igual, a espaldas. ¿No te parece? Sí, bueno, pero llevarlo, boliche gay. Yo cuando le dije a mi papá que me acompañó a ver El Exorcista, me dijo, ni loco, te vas a traumar, te vas a hacer mal. Pero una cosa era ver El Exorcista. Pero te acordás que soy tipo arriba del escenario, yo vi el video, soy tipo arriba del escenario. No, 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 está más cómodo. No, está más cómodo. No, no sé si es yo más cómodo, boliche gay o un cocodrilo. Claro, no lo llevaste a cocodrilo. No, no, lo quería llevar porque a mí me gustaría que empiece su vida sexual con una señorita, con una chica. Ah, pensé que lo había llevado. No, no, todavía no tiene experiencia. Y esto me autorizó él a decirlo. No empiezan a decir que yo estoy... Bueno, y entonces me dijo Omar de Cocodrilo que lo lleve. Pero bueno, se va a ir. Hola, Guido. Que se haga el resultado, que relaje. Vamos a hacer una cosa, ya tenemos que entregar porque ya viene infamada. La última pregunta, vamos a esperar a que hoy Chiche dé el resultado. Yo no me quiero adelantar. Justamente, no, digo que frente a todas las declaraciones, a la postura, ¿no? Con relación a los miedos que te dan los medios, estar hablando de toda esta situación, en el caso que te venga negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Porque te veo muy encariñado, como haciendo planes, edificando todo sobre a lo mejor un castillo de arena. No, y tal vez si puedo, no sé si existe la adopción, si lo puedo adoptar, si puedo darle el apellido, si puedo hacerlo parte... ¿Pero cómo vas a adoptar a alguien que tiene su mamá? No, no podés adoptar a alguien que tiene familia, Guido. Sacarte eso de la cabeza. Puede él, sea mayor de edad, tomar la decisión de irse a vivir conmigo. Un papá de corazón, puede ser un papá. No, 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 un compañero. Un amigo. Además, una cosa, si no sos el papá, debe haber otro papá. Claro. Dice que falleció. Bueno, no importa, pero... No, pero el padrastro, el padre de los hermanos falleció. No, el alien, pero nació de alguien. De mí, de él y de la mamá. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo acá. Sí, vamos a hacer. Porque hay que esperar el ADN, yo tengo el resultado, no lo voy a dar. ¿Qué a él soy? Con respeto, primero a Guido. Y a Chiche. Gracias. Y después a Chiche Gelun, que hizo todo el esfuerzo y se merece que él sea el tipo que leo y le comuniqué. Le lea el... Pero mañana, sin poder, te comprometo que venga y hablemos del tema. ¿Vale?